Hola, buenas, soy el doctor Eduardo de Frutos, soy especialista en medicina estética y soy director médico de Calos Medicina Estética en Talavera de la Reina. Cuando hablamos de manchas, normalmente manchas en la piel, podemos distinguir normalmente dos tipos de manchas. Hablamos normalmente de manchas, las que solemos llamar nosotros manchas solares o manchas tipo léntigo, y por otro lado tenemos otras manchas un poco más difusas, que solemos llamar melasma o manchas tipo melasma, que suelen tener más una correlación hormonal. Cuando hablamos de las manchas tipo léntigo, son esas manchas que hemos dicho más solares, normalmente son un signo de envejecimiento de la piel y suelen aparecer más en personas mayores, sobre todo en zonas que han estado muy expuestas al sol. Son manchas típicamente de tamaño muy bien definido, con una forma y un borde muy concreto, se suelen localizar en la cara, en el escote, en el dorso de las manos también, y tienen un aspecto parecido a una peca, aunque un poquito más grande. Normalmente estas manchas se asocian al envejecimiento de la piel y a muchas horas de sol. Por otro lado tenemos las manchas tipo melasmas, que son manchas un poco más hormonales, son los típicos, los paños de las embarazadas que se ha dicho de toda la vida, que suelen aparecer en mujeres embarazadas, pero también están asociadas a otros cambios hormonales, por ejemplo la toma continuada de anticonceptivos hormonales, pues se sabe que está asociado a este tipo de manchas. También algunas veces, es decir, se dicen que son manchas solares, porque aunque tienen ese sustrato hormonal, realmente empeoran muchísimo en verano y hay veces que incluso en verano es cuando se hacen visibles y luego en invierno ya no se ven tanto. Entonces, pues bueno, parece que al final es todo mancha en la piel o todo es pigmentación en la piel, pero la fisiopatología y el origen de un léntigo frente a un melasma hace que sean manchas completamente diferentes tanto en su diagnóstico como en su tratamiento o en su prevención. Cuando hablamos de manchas tipo léntigo, las típicas manchas solares asociadas al envejecimiento, solemos utilizar tratamientos con fuentes de luz, tratamientos más físicos como puede ser el laser Q-switch, que es el tratamiento más específico para tratar un léntigo. Cuando hablamos de manchas tipo melasma, que hemos dicho las que pertenecen al grupo de manchas hormonales, normalmente tenemos que utilizar tratamientos más químicos y entonces es cuando recurrimos a los peelings o a las mascarillas despigmentantes o incluso a cremas de uso diario que también sean despigmentantes. Los tipos de peelings son muchísimos los que contamos hoy día en el mercado, tenemos que buscar el más adecuado para esa mancha y, bueno, mientras estamos haciendo los peelings siempre asociarles un tratamiento domiciliario en el que pongamos una buena protección solar y una crema despigmentante que esté apoyando el trabajo que está haciendo el peeling. Actualmente contamos con tratamientos bastante eficaces para reducir o incluso llegar a eliminar estas manchas, pero siempre insistimos mucho en la prevención para que no lleguen a aparecer. En ese aspecto pues contamos con la protección solar que es yo creo la medida preventiva más importante porque tanto si son manchas solares como si son hormonales el sol siempre las empeora. Entonces la protección solar es fundamental. Recomendamos a nivel médico siempre una protección solar que tenga un filtro de 50 más, que es lo que nosotros ya conocemos como pantalla total. Hay algunas marcas en el mercado que tienen filtros de hasta 90 o hasta de 100, en estos casos pues bueno, aportan un poquito más de protección, pero es muy importante que tengamos una protección máxima tanto en invierno como en verano. Cuando hay un problema de manchas no nos podemos relajar en invierno y tenemos que seguir tratando esas manchas pues prácticamente como si fuera en verano.